Iniciamos así Mideofimaciones con blano Esta noche ya Nos acompaño Damos el silencioso Damos el silencioso Damos el silencioso A partir de los primeros ovilados Para empezar a ver esta chica En la época de mi segunda mañana Así nos vamos a Con la producción y la producción del salido Sh Collaborative Iniciamos Saber que o si estén se bien Vamos a iniciar que venga la música que venga el servidor sin pena sin dolor mirar no me ve inconsciente hasta pie sin morir oye que sabón esta noche lo hicimos ya con la conducción de sonidos y vean ese gallo que esta bebiendo que esta bebiendo que esta bebiendo el gallo que esta bebiendo sabón amor si no es el mío ya un gallo optimismo y el frío es mejor si existo que el niño tengo agradecidos sin un momento un hombre feliz de la soledad estar acompañado en su suciente y el doctor un hombre cariño que existe una vez que se encuentra y no va no le ando nos quitamos un cáncer si no era sin morir no 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 Déjame lo vivir, se nos va a dar Esta noche nos ponemos románticos, le metemos canela Los evitamos... ¡Va a bailar! ¡Oye, qué rico ya! ¡Ve a bailar! ¡Ve a bailar! ¡Vis... ¡Ve a bailar! ¡Ve a bailar! ¡Ve a bailar! ¡Ve a bailar, tu agua! con el estomático alcohol de venido a mi descanso, melancólico el borracho como un perro si acaso me he llevado preso mi pasión es borrata que esta noche un sonido nitro un sonido cerebro esta noche la pese gana Javi Verde tres dos sentimientos al ojo, amante y moedio un rojo como un perro de venido a mi descanso una vez que te dirías inventos regalas de cielo amude o nada morosa mi regla de hierro caminando con una pieza algo de seducción se muero maletada y 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 ¡Gracias! ¡Porque qué rica la música! Esa noche estamos así, bailando, bailando, desejando Bueno, chiquitamos Toda la gente que nos acompaña ¡Buenos amigos y caballeros! Ahí nos vamos, que estamos apenas alentando Estamos abriendo ese bonito sermento musical Esperando que todo el mundo se diviertan El amor se bonito con las emociones bonitos y gris Por ahí, el cargado del salón se absorbe Un poquito el train para poder trabajar bien Pero esa noche estamos trabajando con un poquito de volumen Queremos que hoy nos va a quedar la fiesta salga bonita